Os voy a explicar para que comprendáis un poco todo y para que de verdad veáis este tipo de gente como son. Os voy a hacer un pequeño spoiler. El Kun Agüero es una persona espectacular que hay que proteger y cuidar. Vamos a cenar el jueves. Básicamente, estábamos cenando y tal, y en mitad de la cena resulta que Messi le llama al Kun Agüero. Y el Kun Agüero, evidentemente, es un tipo que le encanta el vacile, le encanta tal… Y puso la videollamada con Messi. Hubo una noche, hace tres o cuatro días, que hablamos con Messi por videollamada. Messi nos conocía. Messi es un tío que lo primero que me dice es… Ibai, te vi muy mal en la entrevista de Ronaldinho. Estabas muy serio. Ja, 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 boludo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es Messi. Te vacila, te ríes. No puedes hacer otra cosa. Obviamente, no quisimos decir nada porque era una cosa como privada nuestra, tal y cual. Ya está, simplemente se quedó ahí. Se quedó para nosotros, para nuestra mente, para ir feliz a la cama. Y ahí se quedó. Día siguiente, Messi se va del Barça. Y yo, joder… Qué putada. Y dije, ya está. Ahora sí que no le conocemos nunca. Obviamente, ¿sabes? Ahí ya dije… Ya está. Pero me da igual, gente. Dije, si no le conozco, no le conozco. Yo de verdad quería conocerle de una manera natural, de una manera orgánica. Entonces dije, qué putada, porque pensaba que a lo mejor ahora aquí, estando con Koscu y sabiendo que Messi nos conoce, quizás se puede dar que algún día coincidamos. Pero se acaba de ir del Barça. Y al día siguiente, el Kun nos dijo de ir a cenar. ¿Vale? Una cena pronto, no sé qué… Que él ya está ahora rollo full nutricionista, con el nuevo preparador físico full pretemporada. Es rollo ahora cena a las siete. A las siete, ocho de la tarde cena. Que yo diciendo, este es un hijo de la gran puta. Y nada, pues de puta madre. Bien, cojonudo. Estoy yo, gente, a la tarde. Pero la típica tarde de esta que dices… Joder, qué pereza. En plan… Estaba tumbado en el sofá viendo béisbol de los Juegos Olímpicos. No sé si alguien del chat ayer vio Eurosport o Toledeporte. Me vi un Puerto Rico-Japón. Típico sábado a la tarde que dices, joder, no me apetece ir a cenar, pero lo típico que te tienes que espabilar. ¿Me entiendes? Que dices, hostia, me estoy quedando gilipollas en el sofá. Y nada, viene Kun a casa y pues vamos a cenar, sin más. O sea, yo ya con Kun tenemos más confianza. El Kun se da muy bien también con Koscu. Además, es un tío con el que hablamos… O sea, con el Kun hablamos de Twitch, hablamos de streamers, de Valorant, el juego de Valorant, al LoL… Y nada, pues hablando dice Kun, joder, yo no me lo esperaba, la verdad, no sé qué… Y yo, nada, estaba… Y el tío conduciendo, con el coche, tal… Y yo, en el coche, con el Kun, veo que el PSG va perdiendo contra el Troyes. Y digo, joder, le voy a meter un bif al PSG, coño, que me apetece por culo. Bien, Leo, no te vayas, ¿vale? Luego el PSG ganó, pero bueno. El tío conduciendo, tal y cual… Y digo, joder, está a tomar por culo, macho. Pero bueno, y de repente, llegamos a un sitio… Y digo, hostia puta, digo, ¿qué pasa aquí, coño? Estaba con el móvil… Tres, cuatro paparazzis… Y digo, pero ¿esto qué coño está pasando aquí? Pero paparazzis no de cámara de tele, sino de paparazzi. Bueno, no sé qué cámara es, de esta que le meto el zoom a la pantoja, coño. Pero un montón de chavales. Ibai, 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 Ibai. Digo, claro, estoy entendiendo todo. El Kun nos ha traído a su casa, la prensa lo sabe, el pueblo lo sabe y han venido a preguntarle qué coño piensa de lo de Messi. Yo, qué liada, qué liada. Claro, yo al Kun le vi un poco incómodo porque ya ves a periodistas, los niños dando hostias en el cristal y yo diciendo, pero ¿qué está pasando? Este vídeo, que yo aparezco como que estoy tranquilamente en el coche, que ya que estoy como un día más, estoy ahí con el brazo puesto, como si fuese tu padre que está tomando el sol con el brazo, y diciendo, ¿qué tal a todos? Es que yo no sabía a dónde iba, que era una sorpresa de este tío. Y la gente, este tío va como un día más. Claro, porque yo para mí estaba yendo a un restaurante a cenar, por eso iba así. Porque yo no sabía, ¿qué coño voy a saber que es la casa de Messi? Si veo una puerta de un garaje. Claro, aquí la gente que me vio ayer en redes sociales debe decir, oye, este tipo va a casa de Messi y le suda la polla, que no sabía que iba a casa de Messi, de verdad, qué vergüenza. Entonces, pues nada, entramos para adentro y sale un tipo de seguridad y digo, coño, ahora, digo, vale, estamos en un restaurante. Digo, estamos en un restaurante top. Y digo, hostia, digo, joder, ¿dónde me he metido tú? Y cuando estamos subiendo con el coche para aparcar, me dice el cú. Este es el mejor restaurante de Barcelona. Y yo diciendo, fuá, hoy me pongo hasta el puto culo. Joder, es que parece el típico restaurante privado de esto, que yo creo que no sale ni en Google. Digo, esto debe ser que deben conocer los futbolistas el sitio y el pavo este me ha traído aquí, que va a ver un estarguiñano desnudo, con un taparrabos, que me va a cocinar todo. Y de repente, estaba la madre del cú. Y me dice la madre del cú. Ibai, disfruta. Esto solo pasa una vez en la vida. Y yo, madre de mi vida, ¿dónde he venido? Yo digo, pero bueno, ¿qué está pasando? Madre de Dios, me voy a poner hasta el puto culo. Digo, no me lo puedo creer. Digo, puede ser un restaurante bueno, pero ¿cómo puede ser? Yo ya en la casa de Messi. Estaba en la casa de Messi y no lo sabía todavía. Claro, me veía un árbol. Yo veía un árbol y una pared blanca gigante y un señor de seguridad. Y yo estaba en un restaurante. Y cuando me dice, solo es una vez en la vida, yo dije, no me puedo creer lo que voy a comer esta noche. Y de repente, sigo andando y veo a Coscu que hace así. Pero es que es tal cual la historia. Es que no me lo puedo creer. O sea, se pone así, se pone. Y hostia, digo, vale. A este ya sé lo que le ha pasado. Ha visto la que se ha liao fuera. Y este debe estar flipando. Que haya paparazzis, que haya periodistas. Y yo dije, coño, no te preocupes. Que no pasa nada. Había gente ahí, no pasa nada. Coscu, en ese momento, se dio cuenta que estábamos en la casa de Messi. Por eso él hace así. Y me dice, Ibai, no sabes dónde estamos. Le digo, ¿dónde estoy? Digo, esto es una puta broma. O sea, ¿qué me estáis contando? O sea, ¿qué coño está pasando? Que había ahí un puto pavo grabándome y ahora te pones que vas a llorar. O sea, pero ¿quién me va a cocinar hoy? Me dice, estamos en la casa de Messi. Y yo, ¿cómo? Bajo dos escaleras, Messi, Jordi Alba y Busquets. Y yo, un segundo que me... Espérate un segundo. Me está dando un infarto. Dije, ¿qué? De repente, miro a mi derecha y veo a Messi con una camiseta de Batman descalzo y con los pantalones de los Chicago Bulls. Digo, espérate un segundo. ¿Qué acaba de pasar? O sea, a ver, digo, yo estaba en casa, he quedado para cenar en un restaurante, estoy en casa de Messi. Es decir, ¿qué ha ocurrido? El Kun se empieza a partir la polla y yo digo, no, digo, yo necesito ir al baño. Y resulta que es lo que pasó. Que Messi hizo una cena de despedida. A Koscu y a mí nos conocían desde hace tiempo. Nos dijo que nos iba a conocer y Messi le dijo al Kun, oye, pues tráete a Ibai y a Koscu. Hay gente que se cree que hemos ido porque el Kun nos ha llevado. El Kun nos lleva encantados, pero que te tiene que invitar es Messi o Antonella. Y dijo a Messi, pues tráete a estos dos tíos, que son buenos pibes. Y entonces, el Kun y Messi decidieron que en vez de decir, Ibai, esta noche cenas con Messi, nos hicieron una sorpresa. O sea, Messi y el Kun nos han hecho a Koscu y a mí una sorpresa. Una sorpresa. Que no me la hace ni Ander en mi cumpleaños. Pero ¿dónde vivo? Men, ¿entendéis lo que es la vida que hablan el Kun y Messi y le dice va, invítalos, que vengan a cenar? Y dicen, ah, y que sea sorpresa. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, tío. O sea, pensadnos una fumada. Bien, estamos ahí y tal, cenando con Messi. No os podéis creer, gente, lo primero. Messi es muy del Barça. O sea, Messi es muy, muy del Barça. O sea, muy del Barça. O sea, yo creo que el cariño que le tiene a la afición del Barça, de verdad, y a lo que ha hecho aquí. O sea, es una locura. Era un día especial para él. Tampoco hablamos del tema, eh. Es que es una persona, es un chaval normal, majo. Le molan las cosas que te pueden gustar a ti o a mí. Ve Twitch, conoce a algún streamer argentino, tal, ve TikTok, ve alguna de nuestras tonterías. Y nada, hablando. Bueno, estaba Jordi Álva, Busquets también. Ya lo visteis en las imágenes. Jordi Álva, el primero que me dice es que hace este madridista aquí. Es que hay gente que se cree que yo voy ahí y digo… ¡Ay, Vizcao Barça! ¡Vamos todos juntos a Pearl Títulos! No, yo soy del Madrid en la casa de Messi, soy del Madrid en mi streaming y soy del Madrid en Groenlandia. Entonces, claro, yo obviamente no tengo cojones a mirar el móvil. Obviamente no tengo cojones a mirar el móvil durante la cena. Pero de repente, ellos sí que sacaban el móvil de vez en cuando. El Kun saca el móvil y dice… Mira, aquí dicen que Ibai no va a dejar ni una croqueta. ¿Cómo? Digo, espera, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo? En ese momento digo… Bien, es el momento. Ahora que están todos con el móvil, no queda tan mal sacar el móvil. Saco el móvil y digo… Me han grabado en la puerta. Es la casa de Messi. ¿Saben que estoy en la cena de Messi? What's up de mi hermano. Cenando con Messi, eh. Twitter, seis mil menciones. Trending topic número uno. Chicos, un segundo, me estoy mareando. Ahí entendí todo. Ahí entendí que me habían grabado en la puerta, que había hecho una cena de despedida que lo sabía la prensa y yo estaba ahí, que yo no sé ni qué hacía. Yo no sé ni qué hacía. Entonces, bueno, bueno, empiezan a mirar el móvil. Madre de Dios el móvil, o sea… Ibai ha tardado menos que Griezmann en sentarse a la mesa de Messi. El Kun tratando de explicarle a Leo por qué ha traído a Ibai. Te hago Messi cuando Ibai quiera streamear en su cuarto. Ni se te ocurra, ni se te ocurra que ni se te pase por la cabeza. Eso no te lo voy a permitir. Ibai cuando Messi esté dudando de si sacara el cochinillo. Messi… Perdona, lobo. Hazlo, hazlo. Messi pique a Agüero y Shakira cuando Ibai acabe con todos los canapés. No sé si no. No sé si no. Entonces, bueno, hay un momento un poco crítico de la noche en el que de repente, pues… empiezan a poner canciones argentinas y yo digo, ay, Dios mío, cuidado que la madre del Kun, que es una persona espectacular, empieza a bailar la madre del Kun. Dios mío, yo estaba como en clase cuando no quieres que te saquen a la pizarra. Digo, no, no, no. Es que además a mí se me nota en la cara cuando… A mí me pasaba en clase que cuando no quería salir a la pizarra me veía en la cara y salía. Digo, tú, disimula, 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 disimula. Yo no puedo bailar delante de Messi. No puedo, no puedo, no puedo. El hijo de puta del Kun finge que le llaman por teléfono pa' no salir a bailar. Yo ya lo sabía. Me pasan en las bongas, en el Fall Guys, en el LoL. Yo sabía que me iba a tocar y salí efectivamente. Tuve que… Sí, 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 sí. Tuve que salir, sí, sí, sí. Tuve que salir a bailar con la madre del Kun. En ese momento, yo en el pecho sentía una congestión. Sentía una presión. Sentía un malestar. Estaba Messi partiéndose los cojones de mí al lado. Bueno, y todo el mundo. Digo, si es que aquí… O sea, si es que hay 10 personas. O sea, digo, ¿a qué 10…? Es que no es muy difícil. O sea, si estás en una clase con 11, salen cuatro a la pizarra, te puede tocar. He llegado a presentar unos mundiales de LoL ante todos los países del planeta. Nunca me había sentido así. Evidentemente, estos hijos de la gran puta, Messi, Koscu, Kun y tal, todos partiéndose la polla. Todos. Y yo dije… Disfruta, Ibai. Disfruta. 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 Por cierto, hay que decir una cosa. Sí que quedamos un poco mal, yo creo, con Antonella, Koscu y yo, porque no la vimos, no la pudimos saludar. Y cuando estábamos ya sentados, vino y dijo… ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Saben que están en mi casa, no? Yo en ese momento se me cortó la circulación y dije, me quiero morir ahora mismo. Digo, yo ahora mismo quiero fallecer. Y yo dije, sí, la verdad que sí, es cierto que en tu casa estoy. O sea, es cierto que lo que es en casa estoy. El verbo estar, preterito perfecto, plus cuan perfecto quinto, es cierto. Sí, Antonella, obviamente te podemos saludar, claro que sí. Piensa que hace seis minutos he estado a punto de fallecer. No es que no pueda saludar, es que probablemente no sé articular palabra. Acabo de aprender a caminar. Soy un bebé gigante. Entonces, bueno, yo no tuve cojones a pedir una foto a Messi, por supuesto que no. Entonces, cuando nos íbamos, dice Messi, che, ¿a dónde van? Nos sacamos una foto, ¿no? Y yo no me lo puedo creer. No es que nos la pida a él, pero él sabe que nos hace mucha ilusión y a él le da igual. Pero él dice, sacaos la foto. Yo rollo timidín, ya sabéis lo que pasó con la mano de Messi en 2019 y me dice che, Ibai, abrázame fuerte y me abraza fuerte. Y yo, aquí estamos, con mi amigo que le conozco y todavía con Leo Messi. ¡Gracias!